El Gobierno de Castilla-La Mancha prevé que la convocatoria del IRPF para 2019 supere los 11 millones de euros para proyectos que se van a realizar en 2020 y que estarán gestionados y ejecutados por el tercer sector social de Castilla-La Mancha. Así lo ha destacado la consejera de Bienestar Social en Funciones, Aurelia Sánchez, durante la presentación de la campaña de la X Solidaria, afirmando que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se suman a esta campaña porque señala que es importante y se dirige a los mejores fines posibles, que son los fines sociales, destinados fundamentalmente a atender a las personas más vulnerables, al tiempo que ha apuntado la posibilidad de marcar también la casilla dedicada al sostenimiento de la Iglesia Católica. Al elegir ambas casillas, la cantidad con la que se contribuye se suma entre ambos propósitos y no supone ningún coste porque cada contribuyente puede decidir el destino del 1,4% de sus impuestos. Hoy estamos aquí, sobre todo, para animar a todos los contribuyentes, a toda la ciudadanía de Castilla-La Mancha que va a hacer la declaración de Hacienda, para que participe y para que ponga la cruz en fines sociales o si lo desea también, por supuesto, en la Iglesia Católica, porque eso suma, sería 0,7 más 0,7, no resta. Por tanto, lo importante es que se pueda participar y que la gente sepa también a dónde va ese 0,7. La consejera de Bienestar en Funciones ha resaltado que el Gobierno de Castilla-La Mancha se resuelve desde 2017 la convocatoria de las subvenciones con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF, ya que hasta ahora las ayudas eran gestionadas por la Administración General del Estado. Ha señalado, además, que sólo en estos dos años de vida se han duplicado los proyectos sociales que se han ejecutado con cargo a esta convocatoria del IRPF, pasando de casi 250 proyectos en 2017 a los cerca de 500 en 2018, con lo que se ha llegado a 300.000 personas y se ha mostrado segura de que con el incremento del presupuesto se va a poder llegar a más personas. Este 0,7 estaba gestionado hasta 2017, hasta 2016, por el Gobierno de España y, sin embargo, desde 2017 hay una parte que las comunidades autónomas gestionamos del 0,7. En 2017 fueron 9,7 millones de euros, en 2018 10,5 millones de euros y en esta convocatoria de 2019 estamos pendientes del reparto que el Gobierno de España va a hacer para la financiación de las comunidades autónomas, pero estamos seguros que va a superar los 11 millones de euros la convocatoria del IRPF para 2019, es decir, para proyectos que se van a ejecutar en 2020 y que están gestionados y que los ejecuta el tercer sector social de Castilla-La Mancha. Casi 11 millones de personas en España marcan la equis solidaria, sin embargo, el 45% de las personas contribuyentes no marcan esta casilla. En 2018 se recaudaron 334 millones de euros a los que se podrían sumar otros 200 millones de euros más por la incorporación del impuesto de sociedades que se destinarán a proyectos desarrollados por la ONG a nivel estatal.